Estados Unidos ha impuesto sanciones sobre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif. Las sanciones dirigidas al principal portavoz del país dañan las posibilidades de entablar conversaciones diplomáticas en medio de las crecientes tensiones entre los dos países. La mulda bloquearía todas las propiedades e intereses que el ministro tenga en Estados Unidos. El miércoles, Zarif desmindió esta acción y añadió que el castigo financiero no le afectaría. En un tuit, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que las sanciones son resultado de su posición y aseguró que dicha política estadounidense no tendrá ningún efecto sobre él porque no posee ni propiedades ni intereses fuera de Irán.